¡Bienvenido profesor Henry! Estábamos allí preocupadas, estaba preocupada porque no había modo de unirse. Por aquí estamos. Un saludo a todos. Muy buenas tardes profesora, muy buenas tardes a los compañeros y compañeras que sintonizan este live de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Este es su programa Defensoría Laboral, como todos los jueves, hoy viernes por situaciones ajenas a nuestra voluntad, pero aquí estamos, como siempre, para llevarles estos comentarios semanales del actuar educativo y nacional. Así que bienvenido también a todos los compañeros y a los que en cualquier momento de la semana nos sintonicen a través de las diferentes redes que maneja la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Saludos profesora. ¿Cómo no? Saludos, bienvenido a profesor Henry. Gracias por acompañarnos, por ser parte pues de este programa. Un programa que lo ven padres y madres de familia también, parte de la comunidad. Quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo al señor Julio, quien es dueño de la zapatería El Toro, en Santiago de Veraguas. Un saludo para él. Nos lo encontramos en la calle, me lo encontré en la calle y me comentó, profesora, muy bien, gracias por estar en las redes sociales. Siempre estoy en sintonía de su programa. Eso es importante. Son padres y madres de familia que nos escuchan, que nos ven, que siguen nuestras redes. Y eso es importante porque esto pues la esposa, me comentó, la esposa es docente y él pues le informa acerca de los temas que nosotros ventilamos en este programa para que ella pues esté actualizada. Ella trabaja en el área de la comarca Nube Bucle. Así que un saludo nuevamente para el señor Julio de la zapatería El Toro, en Santiago de Veraguas. Profesor Henry, entonces compartamos esa agenda para, le estaba comentando a la audiencia que hay dentro de los temas, pues, proyectos de ley. Y pareciese que hay un gran interés por la educación, sin embargo, no hay inversión, no se dan reparaciones, no se dan construcciones, pero hay un profundo interés por reformar la ley orgánica y hay varios proyectos que están en vías de hacer, pues, esa reforma. Y también vamos a compartir, pues, comentarios de actividades que realizamos, que llevamos a cabo en esta semana desde la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá. Cómo no, profesora. Efectivamente, pues, vamos entonces a estar compartiendo con ustedes la agenda del día de hoy. Como primer punto tenemos el proyecto Ley sobre Educación en Casa, que es un proyecto para nosotros inconsulto y elitista. Comunidades educativas del norte de Cocle se pronuncian sobre estado de las escuelas. Continúa el Meduca sin atender las necesidades de las escuelas en el área de la comarca Nube Bucle. Alerta a los docentes, compañeros de área difícil y condición laboral. Es un tema que habíamos quedado de tratar aquí en este programa sobre lo que es la clasificación de las escuelas de difícil y condición laboral. Y la variante Delta, pues, que ya tiene transmisión comunitaria en el país. Un tema sumamente preocupante, profesora. Bueno, y sobre el proyecto de ley de Educación en Casa, que firma la diputada Corina Cano, nosotros realmente estamos muy preocupados porque, entre otros aspectos, que vemos del proyecto, nos habla en su exposición de motivos sobre el tema de que hay 400 familias aquí en este país que están utilizando el tema de lo que es educación en casa. Lo que no dice la diputada es de qué extracto social son estas 400 familias. Muy seguro que estas familias sean, pues, de lo más, de la élite de las familias panameñas. O sea, son personas pudientes. Seguramente no tenemos allí personas, pues, de escasos recursos, porque el proyecto tampoco establece cómo el Estado va a apoyar a esos estudiantes, si les va a dotar de equipo, si les va a dotar de la Internet. Y lo que vemos en el proyecto es que prácticamente le quita ese deber que tiene el Estado con los estudiantes que se sometan al tema de la educación en casa. Además, hay otro problema fundamental, profesora, que es el tema de la supervisión escolar. Si en este momento tenemos problemas de supervisión de los estudiantes y de los docentes que participan del proceso educativo, imagínese usted cómo será el tema de la educación en casa. Correcto, profesor Henry. A eso le sumamos, parece ser fácil y como que, bueno, aquí el que tiene recursos, pues, puede educar a sus hijos y el que no, a ver cómo lo hace, ¿no? Es una forma, efectivamente, profesor Henry, de hacer más diferencias dentro de las que ya están, hacer más discriminación dentro de lo que ya existe. Entonces, es como seguir fragmentando la educación panameña, seguir desregulando, porque no es que se niegue el derecho a la educación desde casa con los padres de familia y sobre todo si son padres que tienen un nivel, pues, avanzado de escolaridad y que eso, pues, facilita que ellos puedan orientar a sus hijos en la educación. Esa es una cosa. Lo otro es querer, pues, llevar a cabo una forma de educación responsabilizando al Estado de manera casi, bueno, de manera directa, profesor Henry, porque en el proyecto señalan o mencionan que la escuela, el centro educativo que sea elegido cuando en este país no se tienen las condiciones y los directores del centro educativo dicen, yo estoy listo, hagamos el proyecto y después el proyecto se cae, después el proyecto no llega a un término, pues, de efectividad deseado, no sabemos los resultados porque aquí nunca se hacen informes. Entonces, hay varios puntos aquí, profesor Henry. Uno es que se va a seleccionar centros para que se puedan dar este tipo de modalidad. Dos, que el Estado es responsable de hacer todo lo que son los módulos y además de eso, también de llevar a cabo lo que es una evaluación, un examen. Queda en libertad, o sea, el padre puede escoger un tutor o puede elegir un tutor o que en el centro se le asigne un docente que pueda llevar a cabo la supervisión de las tareas que hacen los estudiantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque la ministra y creo que algunos de los que firmó este proyecto sustentaron, señalaron que se iban a nombrar docentes, pero ¿cómo es la notificación de los nombramientos de estos docentes? En realidad, aquí más creo que lo que va a ocurrir es una recarga laboral y que el gobierno se está basando en cómo se ha manejado esta pandemia. Aquí hay un interés particular de un grupo económico en particular y en lugar, fíjense, por eso es que decimos, pareciese que hay una preocupación por la educación, pero es como, ¿quién se puede encargar de la educación de sustentivo y lo que no? A ver, ¿cómo hace? Entonces, esa es una situación muy preocupante porque se sigue profundizando la discriminación, la desregulación y sobre todo, profesor Henry, la calidad de la educación. Eso se sigue profundizando. Quien no tenga acceso a un tutor, quien no tenga recursos para poder desarrollar un sustituto en casa, no lo va a poder hacer. Entonces, se deja de invertir en las áreas más afectadas, en las áreas más necesitadas, incluso en las escuelas que están céntricas, que son ubicadas en áreas urbanas. No se invierte en talleres, no se invierte en laboratorios, la infraestructura o la estructura física de los centros educativos están deterioradas, ya están cediendo y no se hace ningún tipo de reparación. Y no estamos hablando de la pandemia, estamos hablando desde muchos años atrás, que después de la invasión militar, se dan las mayores reformas o profundizaciones en las reformas a la ley orgánica. No desde la ley, sino desde otras leyes o desde decretos, decretos ejecutivos que parten del Ministerio de Educación. Así que aquí realmente hay cosas que no están muy claras. En el papel está establecido eso. Sin embargo, sabemos que en la práctica, en la práctica, lo más seguro que va a ocurrir es que a los docentes del centro educativo se les recargue esto. Entonces, vamos a tener semipresencialidad, presencialidad, tutorías y educación en casa. O sea, aparte de lo que ya tenemos, profesor Henry, porque tenemos escuelas rancho, tenemos educación multigrado, tenemos telebásica, tenemos teleeducación, premedia y media multigrado, y bueno, una gran diversidad más de educación que realmente lo que hace es alejar ese compromiso del Estado con las y los niños, niñas, adolescentes de nuestro país que merecen, tienen derecho a una educación de calidad. Y no porque sus padres tengan una condición, es porque por Constitución el Estado tiene que brindar las condiciones. Sí, abonando a ese tema, profesora, pues porque el propio documento en la exposición de motivos reconoce que el Estado ha dejado de invertir en la infraestructura escolar y que realmente pues tenemos centros educativos paupérrimos, pero la salida no es la educación en casa, la salida es invertir en infraestructura escolar. Abonando pues a lo que usted ha establecido también en la recarga laboral, definitivamente que esto también puede en el futuro acarrear despido de docentes por una situación de que efectivamente pues sabemos que hay muchos padres, madres que van a tomar entonces en sus manos esa responsabilidad de educar a sus hijos, muchos de ellos sin tener pues el conocimiento necesario, la pedagogía que es muy necesaria. Ahora bien, el gobierno se contradice con este proyecto de ley y es que efectivamente nos están pidiendo regresar, pero por otro lado están haciendo un proyecto de ley donde no se regresa, o sea, no se entiende y esto va en contraposición a lo que establece efectivamente la ley orgánica de educación que establece pilotaje para este tema, para lo que son cambios educativos y son situaciones pues que el Ministerio de Educación no cumple. Por eso también hablamos de una ley en consulta porque los actores y los verdaderos actores del sistema educativo no han participado de lo que puede hacer esta ley. Así que nos preocupa si sobremanera el tema pues el descuido gubernamental en relación al tema educativo si se llega a aprobar pues porque todavía no ha llegado a presidencia este proyecto de ley número 558 me parece que es sobre la educación en casa, compañera. Como no, profesor Henry. Así que bueno, a todos, las y los docentes y padres y madres de familia tienen que estar vigilantes frente a esto y reiteramos, no es que la educación en casa sea algo nuevo no es eso, desde siempre la educación ha estado en casa porque es la educación inicial en casa lo que ocurre es que no se puede dejar de esto no se puede, digamos, desregular o deformar la educación oficial la educación regular porque hay los parámetros, procesos, procedimientos que seguir en estas 10 fases y también el tema pues de intervención que tiene que darse de un especialista para poder que lo que el niño, la niña aprenda la adolescente aprenda realmente tenga un seguimiento pedagógico desde profesionales de la pedagogía Sí, profesora, bueno, entonces esperamos pues estar alerta a los compañeros sabemos que muchos se han comunicado con nosotros en relación a este tema de la educación en casa muy preocupados pues por lo que representa este proyecto así que a continuar alerta compañeros de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá y sus diferentes redes sociales Bueno, y usted y la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá se hizo presente en las comunidades del norte de Cocle profesora, a ver si nos comenta algo de ese tema de las personas allá, las comunidades educativas que se expresaron pues en relación a la vuelta a clases seguras Cómo no, profesora Henry, estuvimos allá en la comunidad de Marta eso es en el Instituto de la Pintada en la provincia de Cocle aquí hay una preocupación muy grande es una comunidad donde los padres tienen una gran disposición de apoyar en la escuela hay una junta directiva de los padres de familia que acaba de empezar, tiene apenas dos meses pero tienen un gran interés en aportar incluso ellos levantaron un espacio de estructura física para poder obtener un lugar para preparar los alimentos más amplio, más adecuado y el Ministerio de Educación que no le dio un solo centavo, ni dio personal para poder hacerlo ellos lo hicieron desde sus propios recursos y sus propias manos hay padres allí que están preparados en el área de la dañinería pues lo que hizo el Ministerio de Educación fue decirles que no cumplía con requisitos de arquitectura y que ingeniería y que entonces este edificio no podía utilizarse entonces por qué mejor no se le dan los elementos porque si el edificio realmente no reúne los requisitos o lo que le falta entonces proveérselo entonces es contradictorio como dice usted profesor Henry cómo es posible que la comunidad educativa vea cómo buscar una solución a los problemas que no le soluciona el Estado que no soluciona el Ministerio de Educación y cuando lo hacen entonces prácticamente tiran por el suelo todo el esfuerzo realizado ese no es el papel del Ministerio de Educación pero bien, estos padres de familia están preocupados porque el Ministerio de Educación, la Ministra de Educación está prácticamente esforzando a que esta escuela sea una de las que abran para la modalidad aplicar la modalidad semipresencial y entonces esta escuela pues no tiene fíjese que no tienen agua potable pero disponen por lo menos de agua entonces, ¿qué ocurre? que ni siquiera tienen pues suficientes fuentes de agua para son más de 200 niños en este centro educativo aparte de eso está el tema de que hay mucha presencia de murciélago y ustedes saben que esto trae consigo pues otra serie de afectaciones entonces hay que buscar una forma de combatir pues esta presencia y lo que trae consigo lo que es el guano de murciélago así mismo también está el tema de por ejemplo, los pisos ya están bastante deteriorados hay que hacer algunas reparaciones en parte de la estructura física de la escuela la batería sanitaria que es lo que venimos hace buen rato comentando, profesor Henry es una batería sanitaria que ya se dio esta batería sanitaria porque ellos tenían antes lo que eran las letrinas pero ya eso no daba para más y realmente lo que estaba causando se había convertido en un foco de transmisión de enfermedades entonces ellos y realizaron en su momento pues algunas denuncias intervenimos en ese momento se hicieron algunas proyecciones a través de la televisión en algunos programas de televisión y esto hizo posible que se le construyera un material que había en un centro educativo urbano en Penónome y se le dio un paliativo en la construcción de esta batería sanitaria pero ya se dio, no es suficiente ya cadujó esta estructura y ellos están muy preocupados porque son dos elementos esenciales y que son recomendaciones hechas por la UMS que es el tema del agua y también el tema de la batería sanitaria que son esenciales, fundamentales para poder llevar a cabo pues la educación y sobre todo en un momento de pandemia así que ellos están dispuestos pues a hacer todo lo que hay que hacer en la escuela pero se requiere que tienen 70 mil dólares el FESE que no lo pueden tocar y vienen reclamando eso hace tiempo y no hay forma de que el Ministerio de Educación desembolse esto ¿qué es lo que está pasando? es que hay prácticamente un secuestro de un fondo que es de todos y que les pertenece ya a esta comunidad educativa y que están necesitados así que hay material que se está perdiendo porque no se puede hacer nada con este material porque esto patrimonio pues lo inmediatamente pues actúa sobre esto pero tampoco lo dejan usar el material entonces hay material perdiéndose hay material deteriorándose no dejan entonces no hacen ni dejan hacer entonces ¿qué es el Ministerio de Educación? ¿un obstáculo? ¿o realmente tiene que ser un canal para que se tenga acceso a una educación de calidad? así que esto hay muchas cosas que ver aquí la directora no tiene un nombramiento 257 y eso también lo veníamos señalando en parte de la encuesta que realizamos se reflejó eso hay una gran un gran problema con esto eso también obstaculiza lo que es el desempeño del PESA y por supuesto que se pueda dar una administración con mayor fluidez con mayor rapidez para poder darle respuesta a las necesidades del centro educativo así que ellos hicieron pues su denuncia ya las compartimos en las redes es importante que las autoridades se pronuncie sobre esto le tienen le tienen en la lista de lo que es los trámites en línea pero profesor Henry ahí hay una hay una estructura de internet satelital pero la topografía del área el clima el tiempo meteorológico es un área donde siempre está lloviendo o sea donde está cambiando el clima entonces ¿cómo pueden ellos hacer todo ese proceso de 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 solicitar y subir los los proyectos y demás si no tienen un internet fluido un internet de calidad entonces es decir le tienen todas las limitaciones al día pero entonces no le dan las facilidades para que ellos puedan con esas disposiciones que tienen para que ellos puedan tener una educación de calidad entonces los padres no están dispuestos a que la escuela se abra la semipresencialidad mientras no se den las condiciones para este centro educativo así que bueno le compartimos esto la federación de trabajadores de educación de Panamá estuvo allí pues para ayudar a esta comunidad educativa en la denuncia de estas irregularidades de esta situación de negación de educación y por supuesto incapacidad administrativa desde la regional de PNOMED hasta la ministra de educación sí compañera correcto y efectivamente pues como usted dice es incongruente las actuaciones del ministerio de educación porque como vemos acá padres de familia comunidades educativas que se organizan pues para tratar de paliar un poco el tema de infraestructura y esto no se deja utilizar el edificio construido sin embargo cuando en las áreas de más difícil condición laboral llámese las comarcas se construye una escuela rancho con tablas y tablones ahí el ministerio de educación le da algo de una vez de utilizarlo entonces bueno es incongruente esta política de parte del ministerio de educación nosotros sí queremos felicitar pues a esta comunidad educativa creemos que es la manera que se debe actuar y ojalá las otras comunidades educativas pues lo hagan porque el tema es denunciar lo que está mal porque nuestros niños se merecen las mejores condiciones el centro educativo se lleva el nombre de Omar Dorrijo Herrera pero está mucho más abandonado y fíjese la contradicción aquí hace poco anunciaron que iban a invertir creo que era 140 mil dólares en la casa que tuvo el general en esta área creo que es en esta área y entonces el colegio o la escuela que lleva su nombre está en total abandono sería interesante preguntarle si se pudiera preguntarle al general en que él preferiría que se invirtieran esos 40 mil dólares estoy seguro que diría que en la escuela así que bueno todo este tema lleva al siguiente tema que es sobre la protesta en Orconcito porque es otra comunidad educativa otros lugares otras comunidades que se expresaron esta semana pidiendo pues mejores condiciones tanto de carreteras centros educativos lo que son los temas de los centros de salud y esa es la manera realmente creo que nos están dando cátedra a nuestros compañeros de comarca nuestros compañeros de comple norte porque así debe actuar una comunidad responsable que quiere realmente que se den mejoras en sus comunidades así que bueno se dio pues esta protesta en Orconcito nuevamente creo que este es un lugar sumamente importante de continuar monitoreando porque seguirán las protestas en este lugar compañera así es profesor Henry y justo pues antes de esa protesta los compañeros voceros compañeras y compañeros voceros de la mesa interministerial estuvieron en la dirección regional comarcal entregando sendas notas para en primera instancia reclamar la importancia y las reuniones que se han dejado de hacer de la mesa interministerial una mesa que costó 71 días de huelga que fue por la muerte de Marta y Tomás dos docentes que murieron en el área que laboraban en la escuela de Swish y que perdieron la vida precisamente por el abandono de las carreteras de los caminos de estas comunidades que no tienen acceso a casi nada y que realmente hacen un gran esfuerzo por sobrevivir esto frente a todas estas digamos limitaciones o negación de condiciones de vida entonces esto parece que la ministra de educación para ella es más importante reunirse con la mesa bilateral con la mesa creo que se llama intersectorial o multisectorial ya no recuerdo si era el nombre pero se ha reunido desde un principio con estas con estas mesas o que la mesa intersectorial o multisectorial se creó en medio de la pandemia pero entonces no se reúne con una mesa que ya existía que funcionó tres años en el gobierno anterior que los voceos solicitaron porque se les negó participar a los voceros que iniciaron esta huelga se les negó estar presentes en esa mesa porque nunca se les invitó la ministra Marcela la ex ministra Marcela Paredes de Vázquez y el presidente de la República Juan Carlos Varela entonces ellos estuvieron entregando estas notas y luego participaron de esta protesta ahí en el área de Orcurtito donde efectivamente hay comunidades que están en reclamo de ese abandono de las condiciones de vida en estos lugares y que eso por supuesto no es consono con los más de 15 mil millones de dólares que se han pedido en préstamos en este país donde se está yendo eso en que se está usando pero tenemos un ministro de economía que se enoja porque cuando van a la asamblea les hacen cuestionamientos acerca de cómo se está manejando el presupuesto del Estado cuando lo que tiene que hacer este señor es asumir la responsabilidad y decir exactamente en qué se está gastando y cómo se está usando el presupuesto del Estado y sobre todo con el tema de los salarios que se han duplicado a algunos funcionarios el despido de funcionarios administrativos con enfermedades crónicas o con familiares que tienen discapacidad y que no han respetado eso este gobierno la administración no ha respetado eso sobre todo en el área de educación si pues nosotros queremos resaltar el tema de los compañeros que son los voceros oficiales porque ellos fueron seleccionados en aquella huelga de 72 días de 2017 y ratificados sin embargo la ministra de educación insiste en desconocer a los verdaderos voceros de los compañeros sabemos porque son compañeros que se han portado de manera vertical haciendo los cuestionamientos necesarios y haciendo una representación digna de esos compañeros porque efectivamente conocen las necesidades cómo se vive cómo se elabora en esas áreas de difícil condición laboral y bueno profesora en relación a ese tema de difícil condición laboral también nosotros habíamos hablado aquí en temas programas anteriores sobre lo que es la pretensión del ministerio de educación a ocupado por el gremio magisteriales en lo que es la clasificación de las áreas de difícil condición laboral un tema bastante delicado no es que estamos en contra de él sino que definitivamente tenemos que hacer la denuncia de que no se están haciendo las consultas necesarias con los verdaderos actores creemos que no es justo no es ético estar dialogando o estar consensuando o de alguna manera tomando decisiones si los que están haciendo este papel no laboran en las áreas de difícil condición laboral los verdaderos los que trabajan y los verdaderos representantes de esas áreas son los que deben sentarse a la mesa a discutir temas como estos y recordamos pues la posición del profesor Juan José de la Lastra allá en Colón efectivamente hace más de dos años ya que se tocó ese tema y eso fue lo que el compañero pues hizo los señalamientos en relación a que los verdaderos afectados sobre este tema son los que deben estar en esa mesa de negociación así que inicialmente esta es nuestra posición profesora nosotros hicimos varios recorridos también antes de pandemia para tocar este tema sobre todo en el área del Darién áreas de difícil condición laboral del Darién y estuvimos conversando con los compañeros sobre este tema de lo que es la reclasificación o clasificación de las áreas de difícil condición laboral si el problema de esto profesora Henry es que los que administran o sea la administración los que están al frente del ministerio de educación que son escogidos de Avedo porque no han demostrado esa capacidad para administrar realmente un ministerio que es sumamente vital para el país toman decisiones y hacen reformas que esto realmente no van a la solución de profundidad y el tema aquí es que no han querido enfocar uno de los de los digamos temas principales en el área que es la seguridad laboral y la salud y seguridad ocupacional que los voceros esto quiero reiterar además de entregar notas sobre el tema acerca del tema de la mesa interministerial esto también ellos entregaron notas acerca de la movilización porque sigue siendo un problema y eso fue tratado desde el principio en el pliego que se entregó ante la muerte de Marta y Tomás en esa huelga de 71 días en el 2017 entonces este proyecto realmente esto no reúne las condiciones de enfocar los temas de mayor vitalidad son problemas de fondo en el ejercicio de la profesión docente en áreas de difícil conducción laboral este tema de salud y seguridad ocupacional y de seguridad laboral son cruciales se planteó el tema de la certificación ellos no han querido discutir sobre este tema y todo lo quieren arreglar al reclasificar lo quieren arreglar con el tema de la compensación lo peor es que vienen a hacer una diferenciación para asignar o que se pueda ejecutar el desembolso de esta compensación hacerlo desde una de una diferenciación o discriminación por la ubicación geográfica por donde están ubicados o por el acceso o porque ya se construyó carreteras en el área y que la terminología difícil acceso o sea si hay o no hay carreteras si hay o no hay un vehículo que transporte que trasalade eso no es no son los únicos factores que determinan o que influyen o que hacen difícil ejercer la profesión docente entonces este tema da para bastante el profesor Henry pero queremos reiterar que aquí hay un gran interés el interés es ir precisamente reduciendo la cantidad de escuelas para ir eliminando o sustrayendo esta compensación y cada día sean más no es la primera vez que esto se ha intentado antes se intentó mediante decreto ahora se quiere hacer mediante una ley y ojo con esto porque esta ley trastoca lo que es la ley 47 de 1979 que es la ley de política salarial en donde se establece claramente el tema de las compensaciones así que frente a esto tenemos que mantenernos vigilantes porque es un proyecto que está latente allí y que en cualquier momento lo pueden aprobar así como quieren hacer una reforma a la ley orgánica sin las debidas consultas sabemos que hay un interés en esa vía profesor Henry el de eliminar la estabilidad la permanencia y por supuesto lo que es las compensaciones así como vemos a un presidente que tiene las no sé tiene las agallas o tiene una posición corrompeante con el pueblo de decir que el funcionario que no se vacuna entonces le va a dar una licencia sin sueldo pero si la licencia con sueldo o sin sueldo es un derecho el trabajador que lo tiene que solicitar al trabajador en un momento en que lo requiera y que de acuerdo a las condiciones entonces es consuelvo o sin sueldo no puede ser que un presidente de la república en lugar de garantizar el tema de la vacuna de ver cómo lleva eso a la población lo quiera hacer a la fuerza obligando a la población y sobre todo utilizando un derecho como si fuera una penalización como si fuera un castigo entonces a los altos los funcionarios de alta jerarquía que hacen fiestas que violentan todas las restricciones y los decretos que existen creados por ellos mismos en la pandemia y que han sido parte de los escándalos de corrupción a esos funcionarios no les ocurre nada no les dan de baja en los puestos no los mandan de licencia no los destituyen no levantan una investigación entonces quiere castigarse un pueblo por decidir o no vacunarse entonces así mismo quieren hacer con todo este tema de las reformas en el área administrativa y en el área también de la profesión docente esto realmente es preocupante y tenemos que estar alerta porque vemos dirigentes entre comillas que se sientan a cada rato con la ministra de educación en cualquier lado del país y vemos que la ministra y el gobierno siguen avanzando con proyectos que son lesivos a la profesión docente y la educación panameña entonces no puede ser aquí no podemos confirmar de esta manera complaciente y siendo parte de todo lo que está haciendo el gobierno así que alerta compañeros y compañeras porque esta situación la tenemos que parar en algún momento y eso va a ser a través de las denuncias correspondientes porque aquí hay demasiadas violaciones a los derechos humanos ciertamente profesora porque creemos que aquí hay hay una situación algo como que no está bien algo huele mal porque este es un proyecto que tiene ya bastante tiempo sin embargo poca gente lo conoce no sabemos realmente de qué de qué se trata entonces por qué estos dirigentes materiales estos gremios no han hecho una divulgación del proyecto para que las personas interesadas lo conozcan entonces definitivamente que algo no está bien porque se tiene en la oscuridad aparte profesor Henry por allí nos enteramos de que estaban viendo el decreto 203 o sea el tema el decreto 100 se ha estado viendo no sabemos qué ocurrió con eso se han estado haciendo reformas desde el gobierno anterior se ha compartido con la población los profesionales de la educación con los docentes y están haciéndose discusiones sobre el 203 que trata sobre todo el tema de movilidad de los docentes ya sea el traslado o el nombramiento y aquí no se habla nada de eso todo se hace a oscura se hace se hace desde ciertos espacios cerrados y se les llega la información a los docentes entonces esto realmente está llegando a una situación bastante bastante limitante bastante límite bastante al colmo porque nos van a sorprender en cualquier momento con todo este tipo de discusiones que se están llevando a cabo proyectos reformas que están poniendo en peligro la estabilidad la permanencia y los derechos laborales de los docentes y medio nosotros seguimos sustentando que en tiempo de pandemia no es tiempo para estar reuniéndose y estar modificando leyes y decretos realmente es un tiempo muy delicado en el que debemos enfocarnos realmente en ver cómo logramos que nuestros estudiantes tengan las mejores condiciones de educabilidad que el gobierno cumpla con su parte y realmente seamos un contrapeso a esas decisiones del estado sin embargo vemos que aquí prácticamente los gremios docentes sus dirigentes son como jefes de prensa del gobierno y que a las diferentes reuniones van solamente a sentir con la cabeza todo lo que se dían esas reuniones no son reuniones de discusiones sino reuniones prácticamente informativas donde el gobierno pues les dice qué ha hecho y con eso justifica estas acciones de parte del estado de parte del gobierno PRD en relación al tema educativo así que es un tema delicado compañero docente alerta estemos pendientes de esta situación porque también sabemos que hace mucho tiempo que hay lugares que se quieran sacar de área de difícil condición laboral ya no hablemos de difícil acceso eso nosotros hace tiempo salió de nuestro vocabulario sabemos que difícil condición laboral porque no tratamos solamente de docentes que trabajen por el tema por ejemplo de una carretera sino que difícil condición laboral se trata también de docentes que trabajen en áreas rojas dependiendo de algunos parámetros que ha establecido la organización Naciones Unidas en relación a qué se vive cómo convive la comunidad y de allí entonces se puede clasificar un tema de área difícil condición laboral pero definitivamente que ninguno de los ministros ha querido sentarse seriamente a ver este tema de clasificar áreas de condición laboral y bueno si hay que de esa manera compensar al docente económicamente es de justicia pero tampoco tomar esto para sacar compañeros de áreas de difícil condición laboral por el simple hecho como usted lo estableció de haber hecho una carretera pero sin embargo las condiciones de vida se han encarecido mucho más el tema por ejemplo de la dotación de servicios básicos agua luz eléctrica telefonía todas esas son cosas que hay que tomar en cuenta según las Naciones Unidas y que nosotros se lo hicimos saber al Ministerio de Educación por allá por el año 2007 2008 cuando se dio la primera huelga de difícil condición laboral se le entregó toda esta documentación al Ministerio de Educación tratando y pretendiendo de que nos sentáramos en una mesa realmente a dialogar sobre el tema y una vez pues hacerle justicia a esos compañeros que realmente dan la vida muchos dan la vida y dan todo por estas comunidades de áreas de difícil condición laboral correcto profesor así que una vez más reiteramos pues a los compañeros y compañeras estar alerta frente a los llamados ya hicimos una primera asamblea estamos en proceso de la entrega de las denuncias o los recursos frente a la violación de los derechos humanos y estar atentos porque vamos a tener que volvernos a reunir para precisamente tratar estos temas que son de urgencia notoria frente a pues más violaciones de derechos humanos y derechos laborales sí profesora bueno y en ese mismo sentido estamos tratando de hacer un foro sobre lo que es el tema de la educación en casa este decreto 588 así que para mantenerlos informados en redes sociales cuando estemos listos pues para celebrar este foro y invitarlo formalmente a través de las redes sociales de la federación de trabajadores de la educación de panamá y aprovechamos pues para darle el número de defensoría laboral también el 65253989 donde usted puede estar en comunicación directa con nosotros y poder hacer sus denuncias o pedir algún tipo de lo que pues asesoría en el tema educativo o gremial profesora y ya pues en temas nacionales se ha detectado pues que tenemos ya transmisión comunitaria de la variante delta en todo el país un tema lamentable pero que bueno sabemos que definitivamente vivimos en un mundo globalizado donde casi es imposible detener este tipo de variante y mucho menos pues con cómo se está manejando la pandemia de manera politizada en el país es un tema muy preocupante y sobre todo porque la ministra insiste en lo que es el retorno a clase aunque a veces también se contradice ya que dijo que el retorno será para el 2022 sin embargo vemos todavía diciendo de que hay escuelas que van a regresar correcto profesor Henry de manera que esto debemos como comunidad estar muy claros en cuáles son nuestros derechos frente a estas decisiones que está tomando el ministerio de educación porque lo está haciendo dejándonos toda la responsabilidad de la comunidad educativa entonces no podemos seguir permitiendo esto porque la ministra quiera o porque un director quiera o porque un supervisor o supervisora quiera abrir una escuela no son ellos los que pueden tomar las decisiones de por sí la comunidad educativa tiene un papel que es un órgano de asesoría y de consulta y tiene que dársele la importancia para que su posición sea reconocida de manera que es lo que podemos decir en esto profesor Henry porque frente a eso tenemos que pues ver la forma de cómo le hacemos frente a esta nueva variante y solo va a ser cuidándonos y seguir las medidas de restricción posible porque al gobierno no le interesa realmente si se mueren más personas ya sea el cubito con la variante no le importa y entonces cada vez que pues quiere sale como regañando y dando latigazos a la población cuando ha sido totalmente responsable en el tratamiento del bono del vale de las bolsas de comida y el tema del empleo a la población que es lo que necesita para poder sobrevivir entonces reiteramos la vacuna es un tema de salud pública que el gobierno tiene que buscar la forma de equiparla de garantizarla a la población más no de asumir esa posición de imponerla de obligar porque eso va a tener una reacción totalmente contraria a la que se debe esperar frente a un momento que comete así que bueno nos queda estar vigilantes nos queda consultar nos queda asesorarnos para hacerle frente a estas imposiciones que está haciendo la administración del justicio o rey de Villalobo en el tema educativo y bueno el resto de las decisiones que ha tomado como gobierno donde han lesionado las garantías fundamentales bueno profesora entonces lo que nos queda puede pedirle a nuestro compañero docente a la comunidad educativa al país en general que redoblen pues los esfuerzos de seguir cuidándose utilizando la mascarilla lo que es el distanciamiento social y el lavado de manos igual en el hogar mucho cuidado porque esta variante pues efectivamente hemos visto pues que es mucho más admisible que la anterior así que de parte de la Federación de Trabajadores de la Educación le pedimos también al gobierno nacional que tiene que cambiar el enfoque ese enfoque del cual usted hablaba prácticamente dictatorial si no es con educación con educación hacia la población en relación pues a lo que es el tema de la vacunación así que bueno desde esta trinchera pues de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá recordando que para defender nuestros derechos tenemos que conocernos nos despedimos por esta semana diciendo derecho que no se defiende derecho que se pierde hasta la próxima saludos compañeros que no se despedimos a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.